Es lo que dice Perú 21, Marisa Glave y Indira Wilka renunciaron a Nuevo Perú. Y ahora, Correo dice, en el partido de agrupaciones políticas perfilan sus candidatos a encabezar las listas para postular al Congreso en enero del 2020. Elecciones internas empezarán la próxima semana y aquí se ve una cédula de votación perfilándose algunos de los nombres que ya públicamente han admitido y han reconocido que tienen intención de postular al próximo Congreso. Lo que ocurre también en Bolivia, la terrible noticia de la niña sirenita que murió a los 15 años y otras informaciones deportivas es lo que consigna este diario. Bueno, así está la información entonces en los principales diarios de circulación nacional. Continuamos. Vamos con más información. Les contamos que ya se encuentra en Lima Alejandro Álvarez Pedrosa. Él es el abogado implicado en el caso de arbitrajes que viajó a los Estados Unidos horas después de conocerse que la fiscalía solicitaba 36 meses de prisión en su contra. Una alerta azul de la Interpol habría ocasionado que el país norteamericano impida su ingreso y además que fuerce su retorno. El abogado arribó anoche en una silla de ruedas al aeropuerto Jorge Chávez procedente de Miami. Luego de su desembarco sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia. La audiencia de prisión preventiva contra Álvarez Pedrosa y otros 15 árbitros ha sido programada para este martes 29. La persona el día 23 en horas de la madrugada sacó un pasaje para salir fuera del país con dirección a Estados Unidos. Pero parece que se habían activado la alerta azul en la que habían puesto el reconocimiento de que esta persona había sido requerida para una audiencia donde se iba a resolver su situación jurídica respecto a un periodo de prisión preventiva. Y es por eso que al parecer no lo habrían dejado ingresar a Estados Unidos. 7 con 26 y difunden una conversación telefónica entre César Inostrosa y Jax Rodríguez, el esposo de la integrante del disuelto Congreso y miembro de Fuerza Popular Cecilia Chacón. En este audio el ex juez supremo César Inostrosa informa a Rodríguez del pedido que le realizó una persona a la que se refieren como la señora. El audio data del 24 de abril del 2018. Inostrosa encarga de decirle a la señora que el tema de fondo hay que controlarlo. Bueno y luego Inostrosa aparece y solicita un número de teléfono y esto es lo que le responde. Escuchemos. Y la integrante de la Comisión Permanente del Congreso, Luciana León, ha solicitado al partido aprista suspender temporalmente su militancia. En una carta dirigida a Mauricio Mulder, presidente de la Comisión Política del Partido del Estrella, indicó que hace este requerimiento en el marco de las acusaciones penales de la Fiscalía para no poner en duda la imagen y trayectoria del APRA. Luciana León es investigada por su presunta relación con la organización criminal Los Intocables Ediles. 7.27 y el Poder Judicial dejó al voto el pedido del integrante del Congreso disuelto, Javier Velázquez Quesquén, para que concluya la investigación en su contra. A Velázquez Quesquén le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio por el caso de los temerarios del crimen, por presuntamente haber gestionado una reunión entre el excontralor Edgar Alarcón y David Cornejo Chinguel, entonces alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, con la finalidad, con el propósito de desbloquear las cuentas de la comuna norteña. Su abogado Cristian Sala señaló que su patrocinado no se puede perjudicar por la inacción fiscal. No estamos ante varios imputados, no estamos ante varios hechos, no estamos ante diligencias que requieren cooperación internacional, no estamos ante organización criminal, es un caso común, un solo hecho, y por tanto, esta declaratoria de complejidad es irrazonable, es injustificada y debe anularse. El investigado Velázquez no ha desarrollado ningún acto obstruccionista, no se ha opuesto a ninguna medida o acto de investigación que haya desarrollado la Fiscalía. Desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, no se hizo acto de investigación alguno, eso a quién le corresponde asumir, a la Fiscalía. Siete de la mañana, veintinueve minutos, bueno, y Karina Beteta denunciaría a ministros que, a su parecer, estarían vulnerando su labor de representación y fiscalización política. Para Edgar Ochoa, miembro también de la Comisión Permanente, la denuncia ante la Fiscalía no prosperará, pues, el disuelto Congreso, ¿no?, ya no existe tal Congreso, ¿no?, qué persecución se quiere hacer, es lo que se pregunta el congresista Ochoa. Bueno, Beteta y los demás dejaron de representar al pueblo, es lo que dijo. Voy a accionar, denunciar a los ministros por impedir el funcionamiento de la función de representación que tengo, les guste o no, soy congresista porque soy parte del Parlamento que he sido elegido y también miembro de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente está clara sus funciones, ¿no?, ¿cierto?, analizar y hacer análisis de control el tema de los decretos de urgencia, no tiene otra función más, de manera que, este, no tendrían por qué venir aquí, salvo sea un gesto del Consejo de Ministros. Bien, son las siete de la mañana con treinta minutos, vamos a ir con más información en vivo, Patricia. Sofía Gallego, nuevamente contigo desde Barrios Altos, te escuchamos. Adelante, adelante. ¿Cómo estás, Patricia? Julio, así es, continuamos en el cercado de Lima y es que en este punto exactamente más de dos mil venezolanos esperan realizar el trámite y de esta manera obtener el certificado de antecedentes policiales. Ahora hay molestia y es evidente, aquí, por ejemplo, vemos una gran cantidad de ciudadanos venezolanos porque no avanza y nos dicen solamente que van a atender hoy solo a mil personas. Y, por ejemplo, nosotros mencionábamos, hemos entrevistado hace poco a una señora que tenía el ticket número dos mil y tanto. Esto quiere decir que preocupa porque si ya van llevando acá dos días en espera, podría tomarle otro día más y muchos de ellos han solicitado permiso en su trabajo. Pero aquí el caballero quiere sugerir, en todo caso, soluciones para poder realizar el trámite de manera ordenada y efectiva. Mira, yo le hago un llamado a las autoridades del gobierno peruano con la finalidad de tratar de agilizar esto, porque por lo menos en mi caso yo he venido, esta es la tercera vez que yo vengo. Y, como usted sabrá, la gran mayoría de los venezolanos vivimos del día a día. El llamado que yo le hago es que habiliten otras comisarías en los diferentes distritos para agilizar el flujo, porque nosotros necesitamos el canal de extranjería, porque sin el canal de extranjería no podemos trabajar. Igualmente corremos el riesgo de que en un operativo se nos puedan lesionar nuestros derechos individuales. Entonces, el llamado es ese, que agilicen, que abran otras comisarías en los diferentes distritos acá de Lima para que corra el flujo y podamos despedir los antecedentes. ¿Qué número de tickets tiene, caballero? Yo tengo el, mira, yo tengo el 1.929, de la lista 39, es demasiado. ¿Sabemos en qué número ahorita vienen ya atendiendo hasta el momento? No sé, no sé qué número. 2.943. 2.943. ¿En qué número? 2.943. Personalmente tengo 2.144. Y, este, importante, tomar acciones inmediatas y un llamado a las autoridades para que puedan tomar acciones hoy mismo, porque esto está colapsado y podemos correr el riesgo de que exista un desorden público y finalmente terminan acusándonos a los venezolanos de que no nos tenemos un comportamiento adecuado. Entonces, por favor, hacemos también un llamado para que nos apoyen habilitando espacios de manera inmediata, comisarías, incluso operativos que pudiéramos nosotros mismos apoyar, de manera que podamos darle una solución inmediata a este caso. De acuerdo. Ahí, Patricia, Julio, vamos a ir avanzando para que puedan ver exactamente la gran cantidad, decíamos, de ciudadanos venezolanos que han llegado aquí, o bien temprano, o algunos que vienen aquí amaneciendo prácticamente, han pernotado en este punto para lograr obtener, decíamos, el certificado de antecedentes policiales. Pero también existe otro miedo y la preocupación, más que todo, ¿por qué? Porque sin este trámite y sin obtener el carnet extranjería, ellos no pueden tramitar para obtener o renovar lo que es el permiso temporal de permanencia, el PTP. Quiere decir que si ellos no culminan, y esto ya se ha dado a conocer, si no llegan a regularizar hasta el 13 de noviembre, pues lamentablemente la medida que podría tomar el gobierno peruano sería a cada uno de ellos expulsarlos de nuestro país. Es por eso que están preocupados. Realmente aquí la gran cantidad no solamente se concentra en el Girón con Chucos cuadra 6, sino que si nosotros vamos avanzando, queda claro, pues, cómo se van formando colas. Incluso hemos llegado hasta un punto donde ni siquiera tienen ticket. A ver, vamos a preguntar acá si tienen ticket. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted tiene ticket? No, todavía. Acá hemos llegado a un punto, Patrisa. Acá es exactamente otro punto donde la gente ha llegado. Lo que busca precisamente es tener un ticket para poder ser atendido. Decíamos, van allá en el número 2.100 y tanto. Queríamos saber de repente qué número podría ser, no lo sabemos. No lo sabemos todavía. Nosotros estamos haciendo la cola para que nos den el número y todavía no sabemos cuál número van a dar. De hecho, ni siquiera hay cola preferencial ni nada. Yo tengo un bebé pequeño y estoy igualito haciendo la cola. ¿Desde qué hora está? Yo desde las 5 de la mañana. ¿De las 5 de la mañana ha dejado a su bebé de repente con algún familiar? No, no estoy cuento por aquel lado, pero tengo que estar yendo acá y viniendo para dar el pecho cada rato. Bien. ¿Nos hemos ordenado? ¿Hay un orden aquí de la fila para poder recién obtener el ticket? Esta es la cola para anotarse. Para anotarse en una lista. Más adelante está la lista y te anota y después hay que esperar que nos entreguen el ticket a ver si hay... Bueno, el primer proceso sería en todo caso, Patricia, Julio, primero anotarse, luego esperar que ticket le darían y saber si es que las atenderían. Tendrían, teniendo en cuenta de que han dicho que hoy van a atender exactamente dos listas que equivalen a mil personas. Nada más. ¿Qué pasará con las demás personas? Van a tener que tramitar, solicitar el permiso en su centro de labores. Nosotros queríamos mostrarte, Patricia, Julio, a ver, nosotros hemos estado aquí desde muy temprano, incluso algunos ciudadanos venezolanos trabajan, bueno, repartiendo algunos productos, comida, como lo sabemos. Y, por ejemplo, aquí el caballero ha venido incluso, ¿no? A ver si nos comenta, ha venido ya preparado de aquí quizás para empalmar su trabajo. Claro, es que esto es un sacrificio que todos estamos haciendo para estar legal, y, bueno, como tú puedes ver, estoy con mi herramienta de trabajo acá porque no tengo de otra, y con el favor de Dios que podamos salir de este enredo todo que está acá. Por supuesto, aquí también, mire, acá una espuma, ¿no? Es lo que ha traído un tipo, un colchón, para poder aquí, decíamos, ¿no? Muchos de ellos han pasado la noche, amanecen acá. Claro, andemos aquí. ¿Y qué día está aquí, caballero? Como dos días ya aquí, tres días. ¿Y qué número es? Número 217. Bueno, podría usted estar en la lista de que hoy van a atender, se han confirmado mil personas. Y, bueno, ellos vienen formando y vamos avanzando, estos son los, digamos, los primeros números, ¿no? De aquí que vamos avanzando y llegar hasta el Girón con Chucos, que tenemos el número uno, acá tenemos el número 117, y ya hemos llegado hasta otro punto donde tienen el número de ticket mil y tanto. Han colocado el cartón, la silla para poder dar un orden, ¿no? A la fila y de esta manera llegar hasta la sede de la diprobe y de esta manera se puedan ser atendidos. Este es el panorama, Patricia, Julio. Muchos de los ciudadanos venezolanos ya vienen avanzando para lograr ser atendidos y de esta manera obtener el certificado de antecedentes policiales. Adelante con ustedes. Bien, Sofía, vemos que la fila está avanzando y ojalá que se agilice este documento, bueno, necesario para ellos, para establecer de alguna forma una formalidad en nuestro país, trabajar en este sistema y, bueno, acceder incluso a algunos servicios y derechos básicos. Muy bien, pero tenemos que seguir informándoles, vamos a cambiar la información, vamos a contarles que esta madrugada cinco personas resultaron gravemente heridas luego de ser arrolladas por un conductor que manejaba en estado de ebriedad y a excesiva velocidad. Cometiendo un delito ante el intento de fuga del conductor, los testigos voltearon su vehículo. Un conductor irresponsable ha prostituito ebrio, ha chocado a varias motos y ha atropellado a dos personas más y el señor se dio la fuga. Se despistó tras conducir descontroladamente en presunto estado de ebriedad. El exceso de velocidad provocó que se despiste invadiendo una vereda y atropellando una pareja de esposos que terminaba de vender empanadas en la vía pública. Su trayecto continuó para atropellar metros más adelante a un joven venezolano que salía de su centro de trabajo. En su intento por girar invistió además dos mototaxis que se encontraban en el paradero de la intersección de las avenidas Pastor Sevilla con José Carlos Mariategui en Villa El Salvador. El estado de habilidad ha venido y se ha empotrado, ha agarrado dos motos, mototaxis que están ahí y se ha empotrado encima de la verma que está acá, disculpa ahí, y se ha venido hasta por acá y ha atropellado a tres personas. Pese a ver a los heridos tendidos sobre la pista, Anthony Junior Quispe Panduro intentó darse a la fuga pero fue capturado por la policía. Se ha fugado, se ha corrido hasta su casa, se ha ido, se ha metido dentro de su casa que es una vivienda de tres pisos y ahí ha tenido que ir el teniente lavado que está aquí tomando el caso, ha ido hasta allá y lo ha tenido que sacar. Presos de indignación, los vecinos de la zona voltearon la unidad que conducía Quispe Panduro, dejando al descubierto varias botellas de cerveza que había al interior de la unidad. Las cinco víctimas identificadas como Viviana Rojas Ventura, Nicolás Alvarado, Julio César Delgado Olivares, José Moreno Buitón y un ciudadano venezolano fueron trasladados al hospital de emergencias de Villa El Salvador. Nosotros pedimos a las autoridades la máxima justicia, no puede ser posible que estando ya en estos tiempos un borracho al volante ocasione varias desgracias de la familia. Entre los heridos también figura el conductor Anthony Junior Quispe Panduro, quien luego de recuperarse por las fracturas será trasladado hasta la comisaría de Villa El Salvador. Siete de la mañana con 40 minutos, momento de la pausa. Vamos a volver con más información, información de lo que está pasando en Chile, no continúan todavía las manifestaciones y hay tres peruanos que lamentablemente han perdido la vida en medio de estas protestas. Continúa también la incertidumbre en Bolivia, Eva Morales se declara ganador de las elecciones, el opositor afirma que es un fraude y consumado. Volvemos. Estamos celebrando el día de la canción criolla, ¡por eso! Nuestra música criolla es el traidor de Canadá, señores, es una joya, por ellas no me he hecho panas. Bartolita, muchas gracias por esta invitación, gritaremos todos juntos un sonoro noviador. ¿Y quién nos acompaña? Carlos Boquera, qué buen señor. Victoria Villalobos es un amor. Con Yurifreón y Marisol, con los Juanelos, se anda el caranón. El caranón, se arma el caranón. El caranón, se arma el caranón. ¡Ven, mi amor! El caranón, se arma el caranón. ¡Ven, mi amor! El caranón, se arma el caranón. ¡Holi! ¿Quién queda última? Yo, la mejor pues, la que siempre se guarda para el final. Así que tranquilos chicos, no se velen. Con Cocinero los momentos divertidos no se acaban. Porque cuando llegan a las frituras, llega la alegría. Elige Cocinero. Ahora a solo 6 soles 50. Las personas de talla baja exigen respeto y un trato igualitario. Nosotros somos parte de una sociedad que buscamos el respeto y la igualdad como todos. Acabar con las barreras de la exclusión es uno de los objetivos de Yeshua Faya, presidente de la Asociación de Personas Pequeñas del Perú. Sin barreras, los sábados a las 9 y 30 de la mañana. Por TV Perú, somos todos. Porque nos llenan de emociones sin límites. TV Perú Deportes, de lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche. TV Perú, somos todos. Gracias a Mi Balón. Estamos viendo TV Perú Noticias, edición matinal. La situación en toda la región está complicada, pero nos referimos básicamente a Chile, donde continúa el caos. Enfrentamientos, saqueos también se han registrado en medio de las masivas protestas que exigen la renuncia, además de Sebastián Piñera. Hasta el momento se reporta la muerte de al menos 18 personas, tres de ellas de nacionalidad peruana. Decenas de miles de personas volvieron a las calles de Chile para protestar contra la desigualdad social. Sentados con las manos en alto, este grupo de manifestantes chilenos intentó frenar a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, este vehículo estuvo a punto de atropellar a uno de ellos. Y frente a las protestas, los agentes lo dispersaron con gases lacrimógenos. Las grescas volvieron a tomar las calles de Santiago y Valparaíso. De nuevo se han producido violentos enfrentamientos, con lanzamiento de todo tipo de objetos a los carabineros, que han respondido con cañones de agua y balas de goma. Los saqueos también continúan. Grupos de activistas lanzaron desde la ventana de esta tienda diversos productos. Ante las denuncias en redes sociales de excesos policiales, por torturas y hasta abusos sexuales, el gobierno chileno ha pedido a la ONU que envíe una misión para investigar si se han producido violaciones de derechos humanos. El presidente Sebastián Piñera ha anunciado una reducción del toque de queda después de una semana de protestas que dejan hasta ahora 18 muertos, entre ellos tres peruanos, además de casi 6.000 detenidos. Y en medio de la ola de protestas que acusan fraude electoral en Bolivia, Evo Morales se alista para asumir su cuarto mandato presidencial. El reelecto presidente defendió ante los medios su eventual triunfo que considera constitucional. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, con el 99,99% de los votos escrutados, dio por ganador de las elecciones al presidente Evo Morales en primera vuelta. Morales ha conseguido una diferencia de 10 puntos frente a su contendiente Carlos Mesa. Sin embargo, horas antes de estos resultados, ya había proclamado su victoria. Comunidad Ciudadana con 36.7% y el MAS y PSP con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta. Frente a ello, Mesa, en un video dirigido a sus seguidores, señaló que se debe concretar sí o sí una segunda vuelta. Y vamos a estar movilizados permanentemente y estaré yo con ustedes hasta que se reconozca que la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente fue lo que votó el pueblo boliviano. La Organización de Estados Americanos hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que los resultados no sean tomados como legítimos hasta que el organismo termine el proceso de auditoría. La Secretaría General entiende a sí mismo que si el TSE invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legítimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado. México y Venezuela felicitaron a Morales por su victoria en las elecciones. El jefe de Estado boliviano llamó a sus partidarios a la movilización, por lo que miles de mineros, indígenas y trabajadores se congregaron en la paz. En Santa Cruz, grupos de opositores realizaron marchas pacíficas. Muy bien, 7.47, qué rapidez que tiene Joel con la pluma. Rápidamente. Es increíble.